Música 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 El descubrimiento con Kristen del trabajo en el aula fue durante su primer ciclo aquí en la escuela y fue muy interesante porque el hecho de tener conciencia de que tiene dos años cronológicamente menor a su edad, pues ha sido sumamente un reto tanto para nosotros porque no somos especialistas en el tema. Tenemos que aprender a trabajar con ellos. ¿Cijoles, Ximena? Tomate. ¿Sopa? ¿Culipes? ¿Oca? ¿Oca? La niña era más insegura. Era muy insegura. Le daba más vergüenza por su problema de lenguaje que tiene. Cuando llegamos a la escuela, llegaron con la maestra Claudia. Ella le dio con mucha seguridad. Imagen que tengo es su mamá que se acerca a decirme de la situación de Krista. Entonces, cuando yo llego al aula, yo a pesar de sus dificultades, la veo muy segura. Lo que necesito después del título es que describas a quién te sabe. Trae chile, trae cilantro. ¿Ok? ¿Qué más me van a decir? Krista es una niña muy segura de ella, es muy confiable de ella, muy cari... Ella es de un carácter muy fuerte, es muy enojoncita, tiene mucha decisión. Yareli es su gemela, pero Yareli es... todo lo contrario, es cariñosa, le gustan los abrazos. Es un reto profesional y que tuvimos que echar mano de diferentes herramientas y instituciones. La dirección de formación continua me dio muchas herramientas. Es una dirección que tiene Secretaria de Educación Pública, la cual, con muchos talleres que tienen ahí diplomados, pues empezamos a investigar en ella. Y de los que he tomado, me ayudaron a poder darle continuidad al proceso que Krista estaba llevando, en conjunto con lo que el gabinete que estaba llevándola la mamá. El hecho de estudiar, por parte mía, fue la que me ayudó a trabajar con ella y que lograra seguir estudiando y que se motivara. La palabra inclusión nos habla de esta parte, ¿sí? Tomar las diferencias de cada uno y convertirlas en oportunidades. Mi compromiso docente era proporcionarle las herramientas necesarias para que ella pudiera seguir aprendiendo a su nivel y a su condición. Una niña que no... no se detiene. Maestra, yo ya decidí lo que quiero ser de grande. Yo quiero ser veterinaria porque amo los perritos. Y a ratita pequeñito se llama Chía. Y a chihuahuita niña se llama Mimi. Nosotros debemos de integrarla al trabajo de la sociedad en la que va a vivir. Aprender el valor que cada uno tiene para podernos integrar en la sociedad. Y es algo bien marcado ahorita en la nueva escuela mexicana y que vamos practicando día a día. Le dan el voluntadí a hacer una vicinalia. Su autonomía. El verla todos los días esforzarse... Es grandioso. El que un diagnóstico te diga que no puede y que lo haga, ¡guau! Es maravilloso. ¡Gracias!